Yo no quería quererte, no lo pude quitar Te he ido de defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar Te he ido de defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar ¡Viva, tío, tío, tío! ¡Viva, tío, tío, tío! ¡Viva, tío,plate d'amogado! ¡Vamos, pétisos viejos nomás! ¡Vamos con otra! Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar